Buenas tardes, soy Cristóbal de Deportes. Me gustaría saber el mejor socio de Jordi Alba que no está. Aquí estoy, si estás pensando algo para la banda izquierda, por medio. Vaya hombre, no lo había pensado hasta este momento, pero le voy a dar una vuelta. De todas maneras mantente cerca, por si acaso.